Yo, 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 improvisando algo aquí de marihuana Dice marihuana, marihuana Y le dice marihuana Por la noche hasta por la mañana Con tu tía, con tu primo, con tu hermano, con tu hermana Donde sea, papi date un sipi No importa si es pangola, si es gay o si es creepy Dale fuma, que vamos pa' arriba como la espuma Mire, no sé por qué estos bobos todos se me abruman No es broma, que andamos dando comas maromas Dale fuma pa' que veas de esto que te queda en coma En crossover, aguántate y game over Date una cacha de este creepy Cuidado que no te me vayan over Date quieto, que en esta mierda mando a su incompleto Un filibio, un cabrón y me lo voy a fumar completo ¿Y qué pasó? Que tú estás roncando Una cacha, vele bicho y ando aquí improvisando Dos cacha, tú estás escuchando, estás mamando Tres cacha y por la nube ahora mismo estoy viajando Capejo en ese turno y me paro en Plutón Me siento en Marte a tirarle una improvisación Me dicen diablos, este blanco siempre está guillado de cabrón Sangre con algo y a estos bobos le tumbé el avión Marihuana, nos vamos por aquí corriendo bica Bien arrebatado, te siento que estoy caminando por Jamaica Ando con Juan, con Charlie Me doy una cacha y te lo juro que voy a bombarle Con el león y me dice que es la que hizo cabrón Le digo diablo, ese pelo está largo, bien cabrón Y le digo vamos a copiar un once Merezo el trili, roncan y ninguno se lleva el bronce Yo me llevo el oro y siempre lo ignoro Papi casuleando un fili por el Teodoro Moscoso, matando a todos estos apestosos La pista está cabrón y como yo lo ha destrozo No hay ninguno, marihuana está por desayuno Ya tú sabes cómo es Otro estilo y dice Fumando siempre arrebatado Siempre andamos en pepado El fili en mi casa o si no bien casuleado Bien, bien en pepado Ya lo dije y lo repito Pero fumar eso no es ningún delito Se pa' ponerme bien chili Activo las neuronas Me dicen diablo que esta puta está bien Llenosía de cabrón y yo la voy a dominar Y a estos trili yo les voy a demostrar Que el combate completo prende un fili A nombre frita y manía Es que a mí como que me das en da manía Yo los paseo de noche, también los paseo de día Soy el duro, aguántense en la crilla El novato, ustedes quisieran estar pisando mis zapatos Como yo todos los mato Yo fumo un fili y cojo un sendo arrebato Y cuando tiro un freestyle Me acusan a mí y que desacato De estos bobos me dicen Diablo, vos lo estás abusando Eres cabrón, estoy improvisando Déjame quieto, déjame vivir la vida Yo fumo un fili y siento que me elevo bien pa' arriba por el aire Pa' que la gatita a mí me baile Si tú tienes algo, pues tráile, tráile Así que tranquilito, ok Hago que se fume Si tienes tres pesitos, ponlo pa' que fume pa'l caballo No haces tan tan, cuba al camallo Joder, loco, carregallo Ven esto, le metemos hasta el tallo Y tú quemándote la uña Ya, ya, ya Ya